Hola amigos de Miss México Everywhere, esta es la quinta, la quinta es la buena, la parte quinta de la entrega, Miss Universo 63 desde Doral, Florida, y estamos hablando, pues ahora sí que del tema de lo que, del tema mero mero, de lo que sucedió con Jocelyn, y bueno, le dejo la palabra a nuestro amigo Israel. Muchas gracias, fíjate, a ver Arturo, ahorita que estás mencionando de que Jocelyn estaba platicando y que tuvo esa llamada de atención, te quisiera preguntar, porque digo, yo la imagen que tengo de ella, en verdad, es de una chica súper comprometida, muy entregada, disciplinada, ¿con quién platicaba o qué era lo que pasaba? ¿Estaba con los fans o la organización? No es malo y no quiero que se malinterprete, es una buena pregunta, lo que pasa es que en los ensayos les dan 10 minutos para que convivan, 10, nada más, no 11, ni 10.15 segundos, 10, entonces, obviamente los fans se quieren tomar fotos, las chicas quieren estar con su familia, Jocelyn estaba con los fans porque la buscaban mucho y también platicaba con su coordinador, últimos detalles, me imagino, no lo sé, ¿no? Entonces, en algún momento sí le llamaron la atención porque seguía platicando y eso simplemente es una observación de que los gringos, o sea, a las 10 es a las 10, ¿no? No es a las 10 con 1, ni a las 10 con 2 y eso siempre lo fijó, Paula Sugar estaba ahí, entonces, por un chaperón que diga, otra vez tenemos que estar esperando a fulano, otra, eso, eso todo mundo, las malas noticias viajan muy rápido y llegan a oídos de quien tienen que llegar, A España le llamaron la atención, a Argentina le llamaron la atención, esas fueron las chicas que yo escuché, pero sí las correteaban y tenían que estar listas y quizás por algo que no fue dañino o que quizás no tenía una mala intención como escuchar una última indicación y te retrasó 15, 30 segundos, ya para ellos es tiempo perdido y es dinero que cuesta, ¿no? Porque estás pagando el tiempo de la gente que está ahí trabajando. Entonces, sí le llamaron la atención a Jocelyn, sí me asustó un poquito y me acuerdo que lo comenté con dos personas, no voy a decir sus nombres, y si dijeron, o sea, que se vaya el ensayo, que cuando le digan ya es ya, no sé qué tanto te afecte eso, por ejemplo, yo recuerdo así rápido que Jacqueline Bracamontes en Puerto Rico se la pasaba hablando por teléfono y se la pasaba con Valentino Lanús, entonces yo sé que eso le causó un impacto muy negativo porque todo el tiempo estaba echando novio, mis España se besuqueaba en las esquinas con el novio cuando se iban a los ensayos, entonces no iban a dejar a España afuera porque era la favorita, ¿no? Pero también dicen, bueno, a ver, esta niña está comprometida, es la primera o no, no todas las chicas iban a ver a los fans, o sea, de esos de ochenta, cuando les daban el break de diez minutos, siete, ocho chicas se acercaban con la familia o con los fans y el resto se quedaban. Ok, yo sí vi a Colombia con su novio en una esquina, ¿eh? Ay, pero una vez. Ah, ¿sí? Sí. Oigan, yo quiero preguntarles una cosa, regresando al tema de Jocelyn, para no salirnos de él, yo quiero preguntarles a ustedes, considerando todo el esfuerzo que Jocelyn le puso, la preparación que tuvo, el trabajo que se realizó, ¿qué pudo o qué debió haber hecho o qué se pudo haber hecho diferente para que esa noche se hubiese escuchado el nombre de México? Y yo sé que los hubieras no existen, pero les pregunto a ustedes, ¿qué se pudo haber hecho diferente? ¿Qué ustedes piensan, aunque no se haya hecho, aunque sea imposible, pero ustedes qué opinan, se pudo, debió de haber pasado para que esa noche México hubiera estado dentro de las 15 semifinalistas? Ok, empiezo yo si quieres, David. Sí. Mira, cuando yo vi a Jocelyn en el evento de la presentación a la prensa de Nuestra Belleza México 2014 en Cuernavaca, hice una reseña y puse que mi opinión era que Jocelyn se iba al Miss Universo a competir, las mismas herramientas con las que había ido a competir Guadalupe Jones, que eran su inteligencia, su personalidad, su competitividad y disciplina. Yo creo que eso lo llevaba Jocelyn bien puesto. Como he dicho, su preparación me consta fue extenuante, fue exhaustiva. La chica dejó horas y horas de sueño en pos de poder darle una alegría a México. No se pudo, y creo que ese no se pudo a mi personal punto de vista, fue porque así como Jocelyn se fue a competir con las herramientas que compitió Lupita Jones, estamos en 2015, hoy ya no es 1991, hoy ya no es la misma administración del Miss Universo, hoy ya no es lo mismo que busca Donald Trump, que quiere a chicas espectaculares, lo hemos visto en sus propias esposas, ha tenido puras esposas supermodelos, o sea, es el tipo de mujer que ella espera. Jones ofrecía otra cosa muy valiosa, profundamente humana, lo que ella ofrecía, pero no le llenó el ojo a Donald Trump y se le hizo falta a él decir, pues si en México están las semifinalistas, pongamos mejor en su lugar a esta otra. Esa es mi opinión personal. Bueno, fíjate que yo creo que es lo más sensato que he escuchado en mucho tiempo, pero bueno, muy buena opinión. ¿Arturo? No, es un buen punto, mira, hubo un momento después del ensayo, uno de los ensayos antes del ensayo general, donde Donald Trump llegó y pidió ver a 15 candidatas, una de ellas fue México, y la vio de pies a cabeza. Lo puse en el foro, porque me pediste... A Líbano, a Israel, no recuerdo ahorita quiénes eran las demás, Australia, no recuerdo, y me acuerdo que vio a Jocelyn de pies a cabeza. ¿Le gustó o no le gustó? No lo sabemos. Lo que dijo Sags puede ser una cuestión bastante coherente, no sabemos qué pasa detrás, yo no quiero especular y decir, la sacaron. Es posible, no lo sé, o sea, no entiendo cómo su entrevista haya sido peor que la de Indonesia, por ejemplo, Indonesia entró a las 15, por decir un país, ¿no? O Italia, pero es un buen punto. Yo creo que cuando yo vi, cuando yo empecé a ver el tipo de mujer caucásica que entró, dije, Jocelyn no va a entrar. Tenías una francesa altísima, otra rubia australiana impresionante, la italiana, la argentina, la venezolana, la española. Dices, sí, yo siento que Jocelyn, contra el impacto visual, estaba en desventaja, porque como lo comenté en un post, en el escenario se veía bajita. Era impresionante. Jocelyn salió impecable, eso no se lo discuto. Pero cuando tú veías a la francesa caminar, se le veían unas piernas kilométricas. Cuando veías a la australiana caminar, se le veía mucho glamour. Entonces, yo creo que dijo Trump, a ver, pues de estas cinco rubias, pues agarró a esta. Y la francesa lo dijo en la prensa el día de ayer, que ella sentía, cuando pasó a Australia al top ten, ella sentía, dijo, hay dos rubias y van a sacrificar a una. La misma francesa lo sintió, dijo, no creo que metan a dos iguales. Y dijo, estaba entre Australia o yo, entre al top ten. Eso lo dijo la francesa en una entrevista, en su percepción personal. Entonces, yo creo que de esa misma forma quizás Trump manejó un poco sus cartas. Otra cosa, todo esto, la preliminar es un show, señores. Se lo repito y ahora lo compruebe aún más. La preliminar no sirve más que para dar un overview final, porque los jueces tienen una pantalla pequeña enfrente de cada uno de sus booths, de sus pequeños espacios, porque ninguno oprimió una sola tecla para meter una puntuación. Estaba Michelle McLean sentada con los brazos cruzados viendo. O sea, ella nunca escribió nada, nunca pulsó un botón para poner una calificación. Contrario a la final, donde sí usaron las terminales de la computadora, y se prenden los paquitos, si lo recuerdan, en la semifinal no. El jurado nada más las ve en un monitor. Yo creo que ni siquiera las ven en el escenario. Tienen un monitor enfrente gigantesco y cada jurado las ve ahí. Pero ninguno emite una calificación en la semifinal. Eso se los juro, yo lo vi. Y estuve muy atento para ver qué hacían. Entonces, ¿qué es lo que indica? Perdón, ya ahorita los voy a dejar hablar. Que definitivamente a las 15 las escogen atrás. Bueno, Israel, la misma pregunta para ti. Pues mira, yo sinceramente, yo no cambiaría absolutamente nada. Yo creo que lo que hizo, y se lo escribí a Dios, no hay absolutamente, por primera vez, no tengo absolutamente nada que objetar. Creo que todo lo hizo bien. Y me quedo muy satisfecho. Ella hizo a mi gusto bien. Pues miren, ahora yo les voy a dar mi punto de vista. La misma pregunta, ¿qué se pudo haber hecho diferente para haber escuchado el nombre de México en esa semifinal? Yo estoy de acuerdo completamente con lo que dijo Sagax. Y es que se elija una reina que tenga el perfil de Miss Universo, y no que se le tenga que pulir tanto para cambiarle al diamante blanco a que sea diamante rosa. Yo creo que este no era el certamen para Joss. No digo que las posibilidades de que ella entrara no estaban. Me parece que no hay absolutamente yo nada que pueda decir que lo hizo mal. De hecho, es la mejor reina vestida y producida que jamás me ha tocado ver. Yo creo que jamás me ha tocado ver. Desde la era de nuestra vieja al menos, no me acuerdo una sola reina mexicana que hubiese sido tan consistente con una imagen pulcra. Entonces, lo que le faltó a Jocelyn, a mi juicio, es como dijo nuestro amigo Sagax, es que verdaderamente fuera el molde de lo que busca una Miss Universo, sin tener que rebuscarle tanto, sin tener que convencer a tanto, sino que sea básicamente el tipo de belleza. Porque ni siquiera yo creo que el Abadui lo tiene porque no es ni tan alta. Yo pienso que, por ejemplo, en ese año, la que pudo haber hecho un poco más sin tanto esfuerzo a mi punto de vista es Nereida. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles porque si no, ahorita Israel me agarra, me fusila. No, pero si hubiera ido Nereida, pues hubiera estado exactamente igual que las otras cuatro finalistas. Ya empezó. Pero bueno, a ver, amigos Sagax, yo creo que sí, muy sensato esto, pero bueno, ya no podemos, digo lo que es, pero se felicita profundamente el esfuerzo de Joss. Creo que es una mujer que me siento muy orgullosa verdaderamente que alguien como ella lleve el nombre de nuestro país. Y me hubiera encantado escuchar a Josselin decir su respuesta para esta ronda de preguntas finales. Porque creo que pudimos haber estado y presenciado una buena respuesta con una mujer tan inteligente y preparada como es Josselin. No, y ¿sabes qué, Crato? Déjame decirte algo. Y de verdad, a lo mejor lo que voy a decir va a ser una contradicción para todos los que escuchen. Pero sinceramente yo prefiero haber perdido con una candidata como la que tuvimos que haber figurado con una candidata como las que figuraron. Sinceramente. Digo, yo sé que no podía decir las palabras que quisiera yo decir, ¿no? Ya lo castigamos. Sí, con el nombre. Yo me siento muy orgulloso, de verdad, de ver representando a la mujer mexicana, a una mujer como Joss, y no ver a cualquier bruta, ¿no? Ahí con la banda de mi país. Por espectacular que parezca, o sea, vea. Y aclaramos, colombianos, su reina no es bruta. A mí me gustó mucho y me pareció muy inteligente. Oye, bueno, pues sí, ahora sí, ¿qué decimos, no? Lo dijiste perfectamente bien. Yo creo que se perdió con una gran representante y pues se la perdió el universo y ni modo. Si fuera habido una chica indisciplinada, no me hubiera dolido. Pero una mujer que se entregó en cuerpo y alma y que dijo lo orgullosa que se sintió de habernos representado, me duele por el trabajo que hizo ella y por el corazón que le puso. Y también voy a decir algo. Jocelyn sí es guapa, iba muy preparada, pero quizás lo que le ha dado éxito a México en mis universos desde la era Trump han sido las mujeres de belleza muy obvia, que no se tiene que explicar ni ser muy sofisticado, ni ser muy humano para percibirla. Yo creo que esa belleza obvia es la que Donald Trump busca. Ese es un muy buen punto. Sí, nos va a costar trabajo el próximo año. No, 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 no. La belleza más representativa es lo que más ha gustado. Si te fijas, las rubias, Carla la dejaron fuera. No, 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 no me voy con eso. No, no, no. Carla no era espectacular. Carla era bonita, pero tenía el cuerpo cuadrado y no era espectacular. No, llegó muy bien a mis universos. Pues sí, pero tenía el cuerpo. Yo lo vi ahí, vimos el... O sea, no digo que llegó gorda. No, pero tampoco era una australiana. O sea, tampoco vamos a decir... Por ahí yo no me quiero ir porque luego les vas a meter ideas. O sea, yo creo que si una rubia va a nuestra belleza a México y es la mejor y verdaderamente tiene ese prototipo de impacto, que gane. Porque así sea quien sea, la van a elegir. Yo no creo que vaya por ahí la cosa, sino se va por el prototipo de como dijo nuestro amigo Sagax, que no le tengan que estar figurando la belleza por el trasfondo, porque eso no busca, no es Miss Mundo. Exactamente. Exactamente, lo dijiste muy bien. Así es. Bueno, amigos, vamos a la sexta y última parte de esta entrega Post Miss Universo 63 edición desde Doral, Florida. No se vayan. Edición 63. Ya pues.